El carnaval se baila con todo y pa' adentro ¿Quién es Josevito? ¿Quién es Josevito? Este Este es Josevito ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Quién es Josevito? 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 ¿Qué? 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 No, que lo que suena Si no me suena Que me llena No se me parece El sueño de su vida es el sueño de su vida y así va a decir El sueño de su vida es el sueño de su vida y así va a decir El sueño de su vida es el sueño de su vida El sueño de su vida es el sueño de su vida y así va a decir El sueño de su vida es el sueño de su vida El sueño de su vida es el sueño de su vida y así va a decir El sueño de su vida es el sueño de su vida y así va a decir El sueño de su vida es el sueño de su vida y así va a decir Y así va a decir El sueño de su vida es el sueño de su vida y así va a decir El sueño de su vida y así va a decir Y así va a decir El sueño de su vida es el sueño de su vida Y así va a decir 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 Gracias.